¡Oh! ¿Con que así se hace un burrito en la prisión? Pues ¿qué tal les parece si vamos a probarlo? ¡Le rompemos su mandarina en gajos a todo esto! ¡Chicharrón! ¡Flaming Hot! El uso de todas estas marcas no es publicidad pagada. Las compré con mi propio billuyo. ¿Cómo que me gasté toda la quincena en esto? ¡Van para adentro! ¡Chicharrón! ¡Flaming Hot! Con una tarjeta porque se supone que en esos lugares no hay utensilios con filo. ¡Van para adentro! El polvito que viene en el ramen. ¡Mezclamos! Agüita caliente. Le quitamos el aire y cerramos. Lo dejamos reposar por 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos. Lo vamos a poner arriba de los Flaming Hot para que se empanice. Y ahora sí. ¡Más que moza! Veamos. Está fantástico. No es nada saludable. No lo hagan seguido, amigos. Alimentense sanamente. Pero está bien bueno para un día de antojo. La neta, amigos. Le voy a dar 10 de 10. Está súper bueno. O sea, me estás diciendo que vamos a agarrar un elote. Lo vamos a envolver en servilletas mojadas. Lo vamos a meter al microondas. Y en 3 minutos simplemente así va a estar listo. Pues esto tenemos que probarlo. Así que... ¡Más que moza! Cuéntame cómo le llamas a esto en tu país. ¡Cas! Con esto nos podemos hacer una peluca. Servilletas. Ahora vamos a mojar poco a poco nuestras servilletas con H2O. Ponemos nuestro elote y lo vamos a envolver en nuestras servilletas. Ahora vámonos para el microondas por 3 minutos. ¿Ustedes creen que funcione? Tengo miedo. Se ve bien chido. Huele como a periódico. No manches. Sí parece como que sí se coció. A ver, yo les digo. No manches. Está tierno. Qué rollo. Con cuidado. Vamos a clavarle un palo. Ahí está. Mayonesa. Embárrale. Un chilito en polvo. Y ahora sí. Más que moza. A ver. No manches, amigos. Sí funciona. Siento que le falta tantito más. Tal vez yo lo dejaría un minutito más. Pero a este hack sí le voy a dar flamita arriba. Pensé que no iba a funcionar. ¿Qué? Miren cómo esta persona le pega y sacude el brócoli. Y le salen unos bichitos que se ven... Vamos a ver si verdaderamente salen estos bichos. Así que más que moza. Aquí tengo mi brócoli recién traído del merca. Ok, vamos a pegarle. No manches, amigos. Aquí está el animalito. Mira, un animalito. Es como una larvita. Qué rollo. Pensé que no le iba a salir nada. En verdad sí le salieron bichos, amigos. Me encanta el brócoli. Por eso mejor siempre lávenlo, desinfectenlo, cuézanlo y todo lo que puedan hacer con él. Sigan consumiendo brócoli porque es alimento sano. Además que lo queremos sin bichos. Así que lávenlo, por favor.